Somos Rodes, una empresa especializada en envíos industriales, vitrificado de pisos, reducción de juntas de dilatación y construcción, mantenimiento de plantas industriales de todo tipo, recubrimiento y fabricación de zócalos sanitarios, impermeabilizaciones y mantenimiento en obras de construcción. Nos caracterizamos entre nuestros competidores principalmente por la fidelidad que tenemos para con el cliente y la garantía que ofrecemos. Llámenos y solicite información en el teléfono 01-301-4004. Gracias.